muy buenas aquí estamos en este nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo cambiar la recámara a esta bicicleta vale en la bicicleta que yo utilizo para darle paseíto a mi niña que aquí lo tenemos con la con la sillita y el otro día pues dije de darle un paseíto y tenía la rueda un poco desinflada y nada las infle que por cierto utilice este compresor que es de un frigorífico y yo lo he convertido en un inflador tengo vídeos en mi canal que podéis verlo como cómo se hacen aquí tenemos pero bueno vamos a lo que vamos la rueda la infle y nada más salía a la calle ya estaba sin aire y me da a mí la sensación de que no es un pinchazo cualquiera en la válvula que está torcida vale aquí se puede ver se aprecia que está torcida que pasa que cuando la cámara la montamos de forma que el pitorrillo se queda torcido aquí se crea un desgaste o se pega un pellizco a ver si lo podéis ver bien voy a intentar enfocar a ver si quiero enfocar ahí veis que tiene un pellizco dado bueno ahí se aprecia el pellizco pues eso tiene poco arreglo de eso no no se le puede poner parche ni nada porque porque es la propia válvula que está rajada entonces se tira el aire por ahí y nada lo que cambia en la recámara entera yo tengo aquí la numeración aquí lo podéis ver 26 por 1 y medio vamos a ir repuesto vamos a comprarla la recámara y vamos a montarla ya pues voy a repuesto bueno pues ya hemos ido por la recámara vamos a sacar la bicicleta y vamos a ponérsela bueno en primer lugar vamos a quitar la sillita para que no nos moleste esto se debería de quitar muy fácil apretando aquí estos botones le tiramos para arriba veis que práctico es esto nos va a permitir poner la bicicleta del revés voy a ir a por las llaves para quitar los tornillos y sacar la rueda bueno aquí tenemos la llave tenemos que sujetar por los dos lados esta tuerca y la del otro lado yo creo que más o menos desmontar la rueda es lo más sencillo que hay y no creo que eso nadie tenga ningún problema vamos a ver aquí primero y ahora este lado de aquí como veis tengo aquí un protector de del cambio de cadena que es este hierro de aquí y viene muy bien porque se te cae la bicicleta o se cae uno mismo o lo que sea y no te daña el cambio que esto lo tenemos que sacar porque si no sale con el eje de la bicicleta bien estupendo estupendo bueno pues ya tenemos esto listo para sacarlo esto es súper sencillo echamos el cambio un poquito para atrás la cadena que no nos moleste y ya tenemos la rueda bueno vamos a sacar la cubierta bueno vamos a sacar la cubierta mirad escuchad está pegada la despegamos un poquito y vamos a ver si no tenemos problemas en sacar la cubierta bueno yo de la manera que desmonto la cubierta es con las propias llaves que no es lo suyo os lo voy a decir no es lo suyo desmontarlo con la llave porque le podemos pegar un pellizco con las puntas estas entonces lo que deberíamos de utilizar son desmontables pero no tengo desmontables y de todas maneras como esta recámara como os había dicho está rota aquí en la várvula a ver si lo podéis ver está rota aquí en la várvula ahora cuando la saquemos se va a ver mejor pero bueno vamos a pegarle un pellizquito aquí para intentar sacar la cubierta haciéndole palanquita aquí no sé si lo podréis ver bien que esto nada más que con que saquemos un poquito al principio es más labrioso pero vamos nada que no podamos solucionar nada que no podamos solucionar ahí está eso es lo que yo quería y ahora otro poquito aquí ahí bien estupendo bueno lo que he hecho es hacer palanca para luego meterle los dedos y ya podemos sacarla sin problema ninguno veis ya la tengo casi desmontada bueno verá lo que quería enseñar de la várvula a ver si lo podéis apreciar aquí veis el pellizco que tiene dado lo veis pues creo que ese es el punto por donde mira mira lo voy a abrir un poco mira lo veis lo veis el pellizco que tiene dado vea pues por ahí es por donde se escapa el aire ahí bien pues vamos a poner la nueva bueno aquí tenemos la cámara la recámara nueva el compresor mío casero que ya os he dicho antes que si queríais haceros uno tengo vídeos hechos de cómo se hace el compresor casero que es lo que vamos a hacer pues sacamos la cámara nueva y le vamos a dar un toquecito de aire para inflar un poquito esto que se nos va a hacer más cómodo el instalarlo en la rueda inflamos un poquito no hace falta inflarlo del todo solamente para que se nos quede el óvalo vamos a parar esto para que se nos escuche mejor bien vamos a dejar cablecitos bien enrollados la cuestión es dejarlo un poquito inflado para que nos cueste menos trabajo el meterla en la rueda bueno aquí está veis un poquito inflar como os he dicho para que sea más fácil manejarla vamos a montar la cubierta en la llanta primero de todo montamos la cubierta fijaros que tenga alguna postura vale de forma de que de que la pongamos correctamente que muchas cubiertas tienen su postura estupendo una vez que tenemos un lado puesto vamos a ver voy a comprobar que esto está bien puesto porque esto es que tienen unas flechitas aquí veis no sé si se apreciará ahí la flechita y ahora metemos la recámara por su agujerito y ya podemos ir metiendo la cubierta perdón la recámara por dentro de la cubierta procurar siempre ya que tenemos la recámara nueva no meterle la llave como yo le he metido a la vieja porque si la podéis pinchar así que esto ya todo tiene que ser a base de manos maña y fuerza la válvula la válvula procurar que se quede siempre lo más recto posible vale que esté rectita para que no se pegue ningún pellizco como es el problema que hemos tenido antes y ya vamos intentando meterlo poquito a poco si tenemos que aflojar ahora un poquito la válvula la aflojamos porque ya la tenemos dentro ya la tenemos dentro y nos va a dar más margen para para meter la cubierta en su sitio esto es así de sencillo esto no tiene historia ninguna cambiar una cubierta una recámara una cubierta esto no tiene historia ninguna aquí es donde vamos a tener un poquito más de que apretarle un poquito más pero vamos con fuerza intentando evitar meterle esto va bien viento en pompa viento en pompa viento en pompa ahí está ahí ahí aquí mequi pues ya a inflarla bueno aquí estamos otra vez en el compresor que haceros a inflarla por cierto habéis visto que carche más chula tengo os haré un vídeo de cómo funciona el cacharrito este esto es la caña a ver esto es la caña bueno vamos a inflar la rueda antes he liado el cable para nada para deserliarlo otra vez ahora le pegamos unos toquecitos así para que se vaya a su postura que no os asustéis porque esto haga de vez en cuando plom 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 porque eso quiere decir que la cubierta se está poniendo en su postura hombre tampoco vaya a inflarla de forma que vaya a reventar pero vamos esto se ha quedado de lujo vamos a ir a montarla a la bicicleta bueno el paso a seguir es el mismo pero al revés comenzando comprobamos los cojinetes que no estén holgueros también aquí veo que nos molesta los frenos un poquito pero no pasa nada porque eso los abrimos de aquí los abrimos así y esto esto es una maravilla esto es una maravilla bien lo enchufamos ahí está ya se nos ha quedado le podemos dar una vuertecita para que se quede el cambio donde estaba ahí está lo veis bien el freno se lo volvemos a poner otra vez en su sitio equitiva bueno ya poniendo los tornillos el cubrecambio el cubrecambio el cubrecambio tiene también su randalita qué maravilla qué maravilla bien esto hay que centrarlo de forma de que se nos quede que no se nos quede pillado con el freno lo pulsamos unas cuantas de veces porque como lo hemos manipulado ahí ahí está como lo hemos manipulado ahí que no se nos quede pisado y este apretadito ahí y ya con la otra llave apretamos este lado bien ahí está bien apretado que no se nos vaya a escapar la rueda cuando vaya mandando no se queda frenado ni nada comprobamos el freno y nada qué maravilla bueno amigo ya solo me queda ponerle la sillita para darle paseitos a mi niña y deciros que todo lo que nos propongamos pues que es fácil que no hay nada difícil aquí hombre aquí todo se hace de alguna manera de otra pero se hace y deciros que si os gusta mi canal suscribiros darle a like si te ha gustado el vídeo a mí me gusta subir muchos vídeos de este tipo de arreglando cositas y nada que os suscribáis os animo un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego sigo montando la sillita aquí hasta luego chau 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 chau